hola qué tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como pudieron ver en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando este interesante canal de chisme no like y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer cuánto tiempo tienen subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares y también conocer qué tipo de vídeos se está subiendo y qué tan activo se encuentra el canal y con base en toda la información al final del vídeo vamos a realizar un cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación vamos a iniciar conociendo cuánto tiempo tienen subiendo vídeos a este canal y bueno como pueden ver su primer vídeo lo subieron hace cuatro años y al día de hoy tiene 966 mil visualizaciones su segundo vídeo con 476 el tercero con 4500 hace cuatro años y su cuarto vídeo que subieron al día de hoy tiene 46 mil visualizaciones y cuatro años que lo subieron es decir tienen en promedio cuatro años subiendo contenido a este canal ahora vamos a ver y conocer qué tan activo se encuentra el canal al día de hoy y como pueden ver su vídeo más reciente tiene dos horas que lo publicaron y tiene 549 visualizaciones el segundo vídeo más reciente hace 12 horas con más de 2800 el tercer vídeo más reciente hace 17 horas con más de 16 mil y su cuarto vídeo más reciente hace un día con más de 5700 visualizaciones como pueden ver es un canal bastante activo en dos días han subido más de ocho vídeos lo cual quiere decir que es un canal bastante activo vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene tres años que lo subieron y al día de hoy tiene más de 1.9 millones de visualizaciones el segundo más popular con más de 1.3 millones el tercero con más de 1.2 y su cuarto vídeo más popular con más de un millón de visualizaciones hace dos años como pueden ver es un canal bastante activo y bastante popular ahora vamos a conocer si están subiendo vídeos cortos a su canal y como pueden ver si lo está haciendo de hecho el más reciente tiene 6500 visualizaciones el segundo con más de 16 mil el tercero con más de 21 mil el cuarto con más de 13 mil y su quinto vídeo corto más reciente con más de 8 mil visualizaciones ahora vamos a conocer si están subiendo vídeos en directo a su canal y como pueden ver en este momento están realizando una transmisión en directo la segunda más reciente hace dos días con más de 126 mil la tercera con más de 152 mil hace cuatro días y su y su cuarta transmisión en directo más reciente hace cinco días con más de 118 mil visualizaciones como pueden ver es un canal bastante interesante y bastante popular ahora vamos a conocer qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí en este portal nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que chisme no like al día de hoy tienen en total 8 mil 370 vídeos disponibles 840 mil suscriptores más de 427.2 millones de reproducciones en total que el canal se creó en los eeuu que es de tipo entretenimiento y que se creó el 23 de agosto del 2019 que se encuentran en el ranking 1160 en los eeuu y acá en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal han tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido en un 47.1 por ciento menos en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo se han suscrito a este canal 8 mil personas y acá en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal también han tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han reducido en un 27.7 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo supera los 8 millones de visualizaciones vamos a proceder a realizar el cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación aquí como pueden ver vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil ya que es así como se nos paga el cpm es decir el cpm se nos paga por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 8 mil 133 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de los más de 8 millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y nos da un total de 4 mil 66 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y recuerden que el cpm es lo que youtube nos paga a todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube por cada mil visualizaciones y el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores se obtiene el cpm en esta ocasión les voy a mostrar el cpm de mi canal ya que hay muchas personas que niegan inclusive los mismos youtubers que dicen que al día de hoy youtube no puede pagar más de un dólar por cada mil visualizaciones es por ello que en esta ocasión les voy a mostrar y sobre todo comprobar que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm es muy bien pagado por ejemplo este vídeo me está generando 8.41 dólares por cada mil visualizaciones este otro 8.48 este 8.98 este 9.77 dólares por cada mil visualizaciones al igual que este quinto vídeo y por si fuera poco este vídeo me está generando 12.70 dólares por cada mil visualizaciones como pueden ver y como les acabo de mostrar y de comprobar el cpm de mi canal ronda en promedio los 8 y 12 dólares por cada mil visualizaciones sin embargo en esta ocasión lo voy a multiplicar por un cpm promedio de 7 dólares por cada mil visualizaciones aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación y nos da un total de 28 mil 465 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al mes por tener más de 8 millones de visualizaciones en los últimos 30 días y como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar el canal al mes serían como mínimo 2 mil dólares y como máximo podría generar hasta 32 mil 500 dólares al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación lo vamos a convertir a pesos mexicanos pero antes les quiero mostrar cuánto yo estoy generando aquí en este canal ya que hay muchas personas que dudan que al día de hoy se puede vivir por crear contenido para youtube y como pueden ver mi canal tiene menos de 100 mil suscriptores y el número de visualizaciones es muy reducido sin embargo en el pasado mes de septiembre del primero al 30 de septiembre por tener más de 751 mil visualizaciones en 30 días este canal me generó más de 2 mil 90 más más bien más de 2 mil dólares en solamente 30 días esto se los muestro mis queridos amigos para que vean que al día de hoy crear contenido para youtube es un negocio bastante rentable y por si fuera poco les voy a mostrar otra información de otro canal que me generó del 25 de octubre al 4 de noviembre del 2021 es decir en solamente nueve días con más de 1.1 millón de visualizaciones este canal me generó más de 10 mil 580 dólares esto se los muestro para comparar manzanas con manzanas y peras con peras ya que aquí yo les estoy diciendo que este canal por tener más de 8 millones de visualizaciones en los últimos 30 días podría estar generando alrededor de 28 mil 465 dólares y aquí yo les estoy mostrando que yo con un millón con 1.1 millón de visualizaciones mi canal me generó más de 10 mil 580 dólares como pueden ver es un resultado bastante interesante lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico y también muchas personas que me ven se encuentran en méxico 28 mil 465 dólares al tipo de cambio que se encuentra en 17 con 59 serían alrededor de más de 500 mil 764 pesos lo que según mis cálculos podría estar generando este canal de chisme no like al día de hoy al mes por tener más de 8 millones de visualizaciones en los últimos 30 días espero que les haya gustado el análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal pueda estar generando más de medio millón de pesos al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo los invito a que consideren suscribirse a mi canal que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo